Si alguien es responsable de que realmente este país haya caído en impago, se llame el ministro Carlos. Los culpables del impago somos todos. Aquí somos los 84 diputados y es el mismo gobierno. Luego que el encargado de la Hacienda Pública señalara que la mala reputación de El Salvador por el impago a las AFPs podría quedar en el pasado al finalizar el año, algunos legisladores respaldaron sus palabras, pero no sin antes decir cómo se llegaría a ese resultado. Ahorita ya prácticamente se está llegando al límite y eso lo tiene que conocer el ministro, que ya no puede seguir emitiendo SID porque ya casi llegamos al 45% que le determina la ley. Si todos los que se roban el IVA, los que se roban la renta, lo entregaran al Estado, si todos los que han evadido durante años le devolvieran al país lo que se han robado, la situación fuera distinta. En repetidas ocasiones las agencias calificadoras de riesgo han bajado de categoría al país, una consecuencia, según diputados efemelenistas, de la polarización en el legislativo. Estamos en un año preelectoral y en un año preelectoral van a usar cualquier basura politiquera para ganar votos, no se van. El mismo presidente de la República sale diciendo, señoras, aquí tenemos un gran desorden fiscal. La preocupación de los salvadoreños, la mayor preocupación de los salvadoreños en la última encuesta es que lastimosamente tenemos una serie de funcionarios incapaces. Otros se aventuraron señalando que los organismos internacionales carecen de independencia porque supuestamente responden a intereses políticos. Porque una de ellas incluso se atrevió, cosa inusual, ni parte de las funciones de la... Es decir, le doy plazo de cinco días para que usted pague. Es un atrevimiento que no... Ellos pueden indicar que está este riesgo, pero no puede, como cobrador, decir que... Yo lamento mucho lo que él tenga que decir, ¿verdad? Él puede decir un montón de cosas, pero creo que el pueblo salvadoreño está sintiendo en realidad a dónde nos aprieta el zapato. Si bien el gobierno ya canceló la primera cuota pendiente con la deuda de los certificados de inversión previsional, aún faltan los 20 millones de dólares en junio y 40 en octubre. Para El Noticiero, Wendy Hernández.